En esta tercera clase trabajaremos los triángulos. Cabe mencionarles o recordarles que todo lo que trabajemos en esta parte es justamente lo que tenemos en nuestra guía. Entonces pueden utilizar ambas cosas para poder trabajar. Un triángulo es un polígono de tres lados, un lado, dos lados, tres lados y por lo tanto tres vértices, vértice 1, vértice 2 y vértice 3. Como en todos los polígonos, sus vértices se designan con letras mayúsculas en sentido contrario al de las agujas del reloj. Vértice A, vértice B y vértice C se asignan en lado contrario a las agujas del reloj. A los lados se les nombra con la misma letra, solo que en minúscula, del vértice opuesto. ¿Y cuál es el vértice opuesto? El vértice opuesto es esto. A, B y C. Como dice contrario, entonces lo contrario es de aquí hacia allá. Entonces A, B y C. Propiedades del triángulo. La suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180 grados. Es decir, A más B más C siempre va a ser 180 grados. Un triángulo además no puede tener más de un ángulo recto u obtuso. ¿Qué significa esto? Que al momento de sumar los ángulos del triángulo debe de dar 180 grados. Actividad Dibujar tres triángulos cuyas medidas de sus ángulos sean diferentes, pero que sumados sea igual a 180 grados. Por ejemplo, acá tenemos dos triángulos con medidas diferentes. El triángulo uno, pues tiene un ángulo de 90 grados, tiene un ángulo de 90 grados, tiene un ángulo de 40 grados y tiene un ángulo de 50 grados. Si sumamos 50 más 90 más 40, da 180 grados. El triángulo dos tiene tres ángulos iguales. Cada ángulo mide 60 grados. A, B y C. Si sumamos 60 más 60 más 60, esto es igual a 180 grados. En este otro triángulo tenemos medidas diferentes. Tenemos un ángulo de 53 grados, tenemos un ángulo de 87 grados y tenemos un ángulo de 40 grados. Al sumar estas medidas o estos ángulos, sí y sólo sí debe de dar 180 grados. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es dibujar tres triángulos con medidas diferentes, con medidas diferentes, pero que sumados sean igual a 180 grados. Es decir, sea la medida que sea de los ángulos, siempre, siempre, siempre les va a dar 180 grados.